Ah, mierda, te viene... ¿Vos viste eso? Pará. Hace muchísimo tiempo que no tenía tanto hype por una figura. Y ya es una realidad, el pre-order se abrió del nuevo Joker In Art escala 1.6 por Queen Studios. Lo pudimos conseguir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué nuevos detalles se acaban de develar de la figura? Cosas que no sabíamos y ahora están apareciendo. Pero finalmente, ¿vale la pena el esfuerzo? La marca posteó el día de hoy un video en sus redes sociales con el detrás de escena donde nos cuentan más detalles sobre la creación de esta figura. Además de varias cosas que no sabíamos y que no estaban anunciadas en ningún lado. Yo me fui enterando de estas por las redes sociales, pero todavía no he visto el video. Y me encantaría compartir esta primera reacción con todos ustedes. A ver, todo lo que incluye este nuevo Joker In Art por Queen Studios. Ay, 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 hay un par de cositas que vi que no puedo creer. No puedo creer. A ver, Mock. Ok, tenemos creatividad, precisión. Estamos viendo las necesidades de los coleccionistas y haciendo todo lo que podemos hacer por ellos. El Joker de In Art por Queen Studios, escala 1.6, está oficialmente aquí para compartir con ustedes. Y estamos viendo las imágenes en video por primera vez de esta figura. Y me vuelvo loco. Esa es la versión que va a venir con pelo esculpido. Y abajo se ven las cabezas de pelo tipo real. Tienen 10 años estos chaboncitos. Elegimos dos de las dos escenas más icónicas de Joker para recrear. La escena de la granada del truco de magia y la de la cárcel. Hay varias compañías haciendo este personaje. Tenemos mucho para mejorar. Pero creemos que tenemos algunas ventajas. Dice que los coleccionistas están familiarizados con Queen Studios, que tiene un trabajo súper realista. Y que trabajan mucho para lograr eso en cada pieza. Tiene el pelo tipo real. Que le da más realismo. Pasamos mucho tiempo buscando y diseñando las figuras para que no solo se vean hiperrealistas. Si no, para que se puedan posar también y mover. Hay tres ediciones. La edición estándar, la edición premium y la edición deluxe. Para hacer una experiencia más confortable para el coleccionista. ¡Ah, mierda! Te viene... Te viene con... ¿Vos viste eso? Pará. ¿Vos viste eso? Te viene con cambio de antebrazos y cambio de cabeza con imanes directamente. O sea, tiene imanes en vez de conectores en la cabeza. ¿Ves? Lo pones ahí y listo. No tenés que andar calentando el Valjoin para poder desencastrar. Está bien que algunos Hot Toys, por ejemplo los que vienen con luz en los ojos, tienen la cabeza imantada directamente que se pone sobre el cuello. Pero los que no, los que vienen con peg real, se encastra de una manera que a veces cambiarle la cabeza es medio engorroso y hasta podés, forzándolo, podés lastimar un poco el borde del cuello. El detalle de los accesorios y de la pintura de las manos es algo que ya habíamos visto. Que se le puede sacar la munición. Y tiene todos esos detalles grabados en el arma. Dice, bueno, está hablando de la ropa que la hicieron más... Terrible, terrible. Le hicieron la ropa más delgada para que pueda tener mejor caída en la figura. Dice que adoptaron una tecnología de producción única para hacer que los ojos se muevan. Y mirá, ahí te está mostrando el movimiento de ojos. No se puede creer. ¿De dónde lo está moviendo? Es lo que me estoy preguntando yo. O sea, todas las versiones, las tres versiones, vienen con movimiento de ojos. Pero vos fijate que no se ve que le haya sacado un pedazo de la cabeza para hacer este movimiento. Entonces, ¿cómo? O tal vez lo hizo, pero está tan de frente que no lo llegamos a ver. Me muero de curiosidad para ver cómo hicieron el movimiento de ojos. La versión estándar incluye pelo esculpido con expresión calmada y un cuerpo normal, regular. ¿Cómo? ¿Viene con dos cuerpos? No. ¿La versión estándar viene con dos cuerpos? ¿Qué? La versión estándar incluye un cuerpo normal y un cuerpo alternativo para el saco. Eso estará mal traducido porque no creo que hayan puesto dos cuerpos en una sola figura. En la edición estándar, en este caso. Viene con los billetitos, viene con las cartitas, la Glock y la ametralladora. Viene con las granadas en tres variantes, M67, M26, A1. Son diferentes las granadas en sí. Finalmente está la base circular magnética. Eso es algo que ya sabíamos también, que la base está imantada, entonces la suela de los zapatos también están imantados y se pone encima para que quede así de esta manera. Mi único problema con eso es que las articulaciones de los tobillos no son muy sólidas. La figura se puede llegar a caer para adelante, para atrás o para donde sea, por más que tenga el imán. La versión premio incluye una figura con un esculpido con una sonrisa y la base con la cárcel. La versión deluxe es casi idéntica, pero las figuras incluyen pelo tipo real. Creemos que esto va a cubrir las necesidades del coleccionista para este Joker que es la primera figura de Inart. Esperemos que los coleccionistas tengan una gran experiencia y si tienen pasión por este Joker es una oportunidad demasiado buena como para dejar pasar. Una última cosa que no estaba en ningún lado en las especificaciones de la figura y lo vimos en este video que postearon también el día de hoy. Y yo para esto voy a necesitar que escuchen. Escuchen atentamente. ¿Vos me estás diciendo que la reja es de metal? ¿Vos me estás jodiendo base de madera reja de metal? ¿Cuánto va a pesar esto para traerlo, no? Pero al margen, me vuelvo loco. Amigos, la verdad no sé ustedes, pero yo estoy que me salgo de mí lo que puede significar para el coleccionismo un antes y un después. Después las marcas, después de esto ya Hot Toys no se va a poder hacer el boludo, ¿me entendés? Y disculpame que te lo diga así tan directamente, pero Hot Toys ya no va a poder decir Ah, le meto una cosita menos y total la gente lo va a comprar igual. Porque va a venir Queen Studios y te lo va a sacar recontrapotente y al mismo precio y te vas a querer matar. Porque la edición regular está a 300 dólares, igual que un Hot Toys común. Y la edición doble está igual que un pack doble de Hot Toys también. Entonces, no. Esto va a tirar, o sea, pase lo que pase, esto va a tirar para adelante el coleccionismo. Y eso es lo que más contento me pone. En cuanto a lo que estoy viendo en estas imágenes, hay alguna cosa que tal vez no me cierra. Por un lado, para esta cabeza de la edición con pelo esculpido, no me gusta mucho cómo les ha quedado justamente lo que es el cabello. No me termina de cuadrar. En esta edición, la versión de pelo esculpido me parece que está brutal. O sea, al contrario. La edición de pelo real en el prototipo se ve espectacular de las dos maneras. Eso hay que ver cómo sale de producción. Pero esta cabeza en particular, con el pelo así, se me hace que no se ve tan bien como las demás. ¿Está buenísima? Sí. Pero esa melenita no les ha quedado tan bien como las otras. Con pelo tipo real ya es otra cosa, se puede acomodar diferente. Bueno, la cadenita de metal es algo que ya estamos acostumbrados con Hot Toys. La pintura de las manos es una cosa increíble, hermosa. Los zapatos y los zapatos y hasta diría que las medias. Lo que estoy viendo acá me gusta más el trabajo del DX12 de Hot Toys. Tanto en las medias, sobre todo en los zapatos que son simplemente de plástico. Con tanto que le están poniendo, ¿no? Algo que estoy viendo ahora, vos fijate acá abajo en la manga, justo cuando se une, que se ve la unión del antebrazo ese intercambiable. A todo esto van a tener que usar un cuerpo diseñado por ellos, supongo. Porque ese sistema de cambio de antebrazos está bueno. La verdad que me gusta. Fíjense acá en la manga, justo en esta parte donde encastra el antebrazo. Ahí, se llega a ver, si tenés muy remangada la camisa, se llega a ver ahí esa parte. Que que se les escape a ellos en las imágenes así promocionales. Espero que no sea algo difícil de ocultar, ¿no? No creo. Este esculpido, así me parece brutal. Así, con pelo esculpido, me parece espectacular. Esta cabeza también, les ha quedado hermosa. Si esto no es salir con todo, salir con los tapones de punto a la cabeza de la competencia, decime qué es, porque yo ya no lo sé. Yo ya no entiendo nada. Están dando muchísimo más de lo que se esperaba. Y a todo esto, amigos, pudimos conseguirlo. Tengo el agrado y el miedo de decirles que sí. El preorden está hecho. ¿Cuál versión hemos preordenado? Yo, ¿qué les dije en videos anteriores? Queríamos tener un pack doble con pelo tipo real para poder hacerle review en el canal, para poder apoyar este nuevo cambio en el mundo de la escala 1.6 y poder mostrarles a todos ustedes si esto en mano realmente vale la pena, el precio y el sacrificio. Así que tenemos un pack doble, la edición de pelo tipo real en preorder. Ahora mismo, ¿cómo carajo vamos a hacer? Está la cosa bastante complicada. Lo hicimos desde una página china. Nosotros no sabíamos si esto se iba a poder lograr, si íbamos a poder realmente pedir unos, porque Queen Studios, esta figura, solo la manda dentro de China. Pero, ¿qué pasa? Hay un montón de revendedores que salieron a postear el preorder. Entonces, yo me metí en el que primero lo tuvo disponible. Esto arrancaba a las 23 horas y este revendedor ya, 23 menos 10, ya lo tenía ahí listo. Entonces, me metí, la página estaba completamente colapsada. Estaba como cuando salió la PlayStation 5, que querías entrar a cualquier cosa y se tildaba todo. Por lo cual, estuve como 30 minutos hasta que pude realmente realizar el pedido. A todo esto, yo iba mirando las demás. Y todos estaban ahí como coming soon. Como que no se sabía si lo iban a enviar a Estados Unidos o no. Un montón de asuntos que, ante que la edición de pelo tipo real es exclusiva y por tiempo limitado, yo dije, esto va a pasar, ¿qué pasa cuando un mesco exclusivo se pone en la página? ¿Qué pasa cuando cualquier figura exclusiva se pone en una página determinada? Dura 10 minutos, 15 y se agota por completo y adiós tu preorder. Yo dije, con esto va a pasar exactamente lo mismo. Como metí el preorder, el primero que encontré en una página que me pareció bastante confiable. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para pagarlo. Porque esta página acepta solo PayPal. Acá en Argentina estamos con un tema súper complicado con PayPal. Y mi único ingreso en PayPal ahora es el que me deja Patreon, básicamente. Para serles completamente sinceros. Así que está el peor derecho. La figura sale a fin de este año. Vamos a ver con Mr. X porque claramente él me va a ayudar. La figura es para él. Pero si yo puedo llegar a lograr juntar la mitad, mi idea era quedarme con una de las dos versiones. Quedarnos una cada uno. Pero lo primordial es tenerla acá, hacerle review, mostrárselas a todos ustedes. Y ese es el sueño que vamos a intentar hacer posible de ahora en más. ¿Cómo vamos a hacer desde China? Bueno, se va a mandar de China a Estados Unidos. En Estados Unidos la vamos a traer de forma particular. No quiero dar muchos detalles de ilegalidades que tenemos que hacer acá para poder lograr ese tipo de cosas. Pero voy a dejar un video para los miembros y para Patreons. Detallándoles más esta experiencia personal, las páginas que estuve viendo, cómo pienso hacer. Y si quieren apoyar con Patreon para poder lograr esto, está el link en la descripción. Se aprecia demasiado. Y van a tener un montón de contenido exclusivo todas las semanas para ustedes. Ahora, si vos no sabés nada sobre esta marca y por qué es tan importante para el coleccionismo, te dejo un video acá donde estuve explicando todos esos temas. Te mando un abrazo. Espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo.